para sus para sus videos del pasado fin de semana. Manuel Hernández Borbolla, te saludo con mucho gusto, maestro. ¿Cómo te va? Estamos al pendiente siempre. Un abrazo. Hola, hola. ¿Qué tal, Vicente? Un saludo para ti, para el maestro Paco Cruz y para toda la audiencia de Sin Censura. Pues sí, pues es que la desesperación ya los trae locos, ¿no? Andan viendo a ver por dónde le mueven a la maquinaria, porque pues ya vieron que la presidencial la tienen perdida. A lo mejor podrán ahí remontar en algún par de estados, pero pues los veo muy desconsolados. Pues ya hasta se andan peleando en latinos ahí, Denise Dresser, Lorenzo Córdoba y demás, y son síntomas de los que andan muy desconsolados del lado de la derecha.